Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Hey que tal amigos como están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Corea del Sur. Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que la selección mexicana vencerá a Corea del Sur. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país apoyas a la selección de México. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos amistosos de la selección mexicana. Así que amigo ya lo sabes suscríbete. Y bueno amigos arrancamos con esta serie de partidos amistosos de la selección mexicana. Y el día de hoy amigos la selección de México se enfrenta a la selección de Corea del Sur. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión un pequeño análisis de cómo es que llegan ambas selecciones previo a este gran partido. Amigos este partido se jugará el sábado 14 de noviembre a las 2 pm hora del tiempo del centro de México. Y a las 12 del día hora de California para que se programen y pongan sus horarios. Y bueno amigos por un lado tenemos a la selección de México los dirigidos por el Tata Martino. Amigos este será el partido número 4 de la selección mexicana y la selección buscará mantener el invicto. Ya que como recordaremos los dos últimos partidos frente a Guatemala y Holanda se ganaron. Pero contra Argelia se empató. Y es por ello amigos que la selección mexicana tratará de sacar los 3 puntos para conservar su invicto. Y seguir con la confianza para amarrar su boleto rumbo al Mundial de Qatar 2022. En la historia de duelos entre México y Corea del Sur los números son favorables para la selección mexicana. Ya que después de 3 enfrentamientos se ha conseguido un total de 7 victorias, 2 empates y hemos perdido en 4 ocasiones. Cracks hay 3 nombres que llaman la atención en esta convocatoria. Así es amigos son justamente los de Memo Choa, Sebastián Córdoba y el Chucky Lozano. Se puede decir que en la actualidad son los 3 futbolistas mexicanos que viven un presente bastante brillante. Será bastante interesante ver a estos 3 jugadores jugar en la selección mexicana. Aunque también amigos figuran otros jugadores como lo son Edson Álvarez y Raúl Jiménez. El Chucky Lozano, jugador del Napoli, protagoniza hasta la fecha un inicio de temporada excepcional. En el que acumula un total de 4 goles en la Serie A. Mientras que Sebastián Córdoba, el jugador de 23 años de las Águilas del América. Se convirtió en una pieza fundamental del cuadro de las Águilas. En el actual torneo Guardianes 2020, hasta el momento lleva 5 tantos. Amigos, como último dato y como dato interesante, estas dos selecciones se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018. En esa ocasión, cracks, terminamos ganando 2 a 1 con goles de Vela y el Chicharito. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido amistoso entre Corea del Sur y la selección mexicana. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y tu DN. En este caso será el canal 2, a partir de las 2 pm hora del tiempo en el centro de México. O bien, si no cuentas con estos canales, no te apures. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O por la página oficial de Azteca 7. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Si te funcionó o si quieres un saludo para alguien. Y nos vemos para un próximo video.